Hola, soy InfoLans, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Fenix Disco. Continuamos con la serie de video tutoriales dedicados al rigging de personajes. En este caso vamos a ver el modificador Skin. Empezamos creando la malla, este ejemplo ya está elaborado, pero bueno, voy a volver a hacerlo, tampoco me importa mucho. Cambiamos a esta vista, la vista Left, botón derecho encima de Select and Mock y trasladamos el cilindro al punto 000. Nos vamos al botón Sistemas y creamos nuestro Bones. De esta forma, clip, clip y clip. Seleccionamos la malla, en este caso el cilindro. Panel Modificar, lista de modificadores, buscamos Skin. Existe otro modificador que se llama Fysics, si buscamos por la P lo podemos encontrar Fysics, que se suele usar también para lo mismo. Pero en este caso viene a ser parte del componente de carácter estudio para la animación de personajes. Pero el Skin se suele recomendar más para sistemas de Bones. Existe también los Vipeth, que serían esqueletos ya previamente creados. Y a los cuales se le suele aplicar o bien el Skin o bien el Físic. En este caso, los dos, el Skin y el Físic compartidos, no puede ser porque son incompatibles. En este video tutorial vamos a ver el Skin y alguna de sus propiedades. Pulsamos en Skin y lo que teníamos ahora era la opción de asociar al Skin los Bones que tenemos ahí. Pulsamos en el botón ADD y veis que aparecen los tres Bones que hemos creado. Select y ya tenemos asociada nuestra malla a los huesos. Ahora cualquier movimiento, cualquier desplazamiento que hagamos de los huesos, la malla debería acompañar. Seleccionamos, vamos a esta opción de aquí, es el filtrado de selección. Si yo pulso y pulso en Bones, lo que me va a dejar solamente es seleccionar los huesos. Y quitando de la selección cualquier otro objeto que no sea hueso, nos vamos a rotar y hacemos una rotación. Veis ahora como la malla de alguna forma tiene una deformación. Por tanto esa deformación es perfectamente controlable con los parámetros que vamos a ver ahora del Skin. Nos vamos a Shaded para que veáis la deformación que se produce. Vamos a ver entonces que opciones tenemos en cuanto al Skin. Quitamos el filtrado, seleccionamos todo, seleccionamos nuestro cilindro. Y vamos a ver, repito las opciones que hay. La primera opción que tenemos es el Edit Envelopes. Envelopes, que van a ser los envelopes, pues nos van a permitir precisamente controlar la influencia de los vértices. O mucho mejor dicho, el peso que van a tener esos vértices. En relación al movimiento que hagamos de los huesos. O sea, nosotros hacemos una rotación del hueso. La malla que acompaña a esa rotación se ve deformada. Por tanto nosotros vamos a poder corregir de alguna forma la influencia de esos vértices en esa animación. Vamos entonces a pulsar en la opción Edit Envelopes. Y vamos a ver, aparecen por aquí una serie de gizmos. Vamos a observarlos. Veis que en principio tengo seleccionado, bueno, aparece seleccionado el BONE 001. Fijaros en la lista porque son tres BONE. Evidentemente vamos a poder seleccionar ahí, poder controlar el envelope de cada uno de los tres BONE que aparecen. Vamos a ver qué opciones tenemos. Veis por aquí que aparece una zona interior, una zona exterior. La zona inner sería la zona de máxima influencia del envelope sobre los vértices. Y la zona exterior delimita la influencia que tendrá la zona interior y va decreciendo la zona de influencia hacia la zona exterior. Luego aparece por aquí, veis que aparece un punto aquí. Y si yo lo desplazo, puedo controlar el centro de influencia de ese envelope. Las zonas son perfectamente adaptables. Perdón. La zona exterior, si pulso en cualquiera de los puntos y traslado, veis que se puede ampliar el radio de influencia. Lo mismo que de la zona interior. Veis luego aquí que aparece otra zona. Luego los picos códigos de colores aparece otro envelope que pertenece a este BONE de aquí, a este hueso. Lo pulso y vamos a trasladarlo. Vamos, ahí sería. Y ahí, pulsando sobre ese botón del medio, puedo llevarme los envelopes a donde quiera. Y exactamente lo mismo, puedo cambiar la zona. Veis como va cambiando la zona de influencia de los envelopes. Y a partir de ahí, pues evidentemente la influencia de los vértices que van a tener sobre la zona. Veis que aparecen unas zonas coloreadas, un código de colores. Viene a ser, así como el gris, no habría influencia del envelope sobre esos vértices. El rojo habría máxima influencia. Y luego aparecerían algunos otros, como en este caso el azul, que sería media influencia. Y el amarillo, que sería baja influencia. Yo también puedo editar el peso que va a tener cada uno de los vértices que yo puedo tocar. Si voy a esta opción de aquí, selecciono vértice y hago una ventana de captura. Podéis ver como en alguno de los vértices aparece un recuadrito en blanco, con lo cual luego tenemos las típicas opciones de LUT, para que me seleccione todos los vértices de esa arista. Puedo también ir seleccionando acá, no ir pulsando el botón Grow para que me vaya seleccionando vértices adyacentes. Tengo diferentes métodos de selección. Si vamos un poco más abajo dentro de las opciones, aparece también una opción de Cross Settings. Las Cross Settings vienen a ser algo así como añadir secciones para luego poder editar con más detenimiento la zona de influencia de ese envelope. Cuidado porque en algunas ocasiones añadir secciones hace que los envelopes se comporten de una forma extraña. Simplemente lo que habría que hacer sería volver a colocar el envelope en su posición. Vemos también unas propiedades del envelope. En este caso podemos cambiar principalmente el radio. Si yo selecciono uno de los puntos, puedo cambiar ese radio. Lo mismo que hacemos con el ratón cuando tocamos el punto y arrastramos. Y incluso, hablando del Weight Properties, que sería el peso de los vértices, la manera en que los vértices se ven influenciados, yo puedo ir incluyendo vértices en la zona de influencia de ese envelope. Si yo selecciono uno de los vértices, puedo hacer que se excluya o que se incluya dentro de la zona de influencia de ese envelope. E incluso, puedo tener acceso a una tabla completa de todos los vértices que aparecen y ir colocando influencias, pesos de los bones en relación a cada uno de los vértices que aparecen. Veis que aparece una idea del vértice. Yo puedo incluso aquí en esta opción seleccionar los vértices, o sea, filtrar en la tabla los vértices que yo tengo seleccionados, que veis que son unos cuantos que aparecen por ahí. Y puedo ir tocando la zona de influencia que aparece, el peso que aparece de los vértices en cada uno de los tres huesos. Ya estáis viendo que son opciones bastante completas y amplias para poder medir cada, incluso cada, el peso de varios vértices o un conjunto de vértices. Tengo un modo de mirror en el cual aparecen vértices coloreados. Puedo, me sirve para principalmente poder trasladar pesos de un lado hacia otro. Veis que aparecen en este caso vértices azules y verdes. Se recomienda que si no aparecen azules y verdes se vaya cambiando el Mirror Treads, creo recordar, para que los vértices sean o verdes o azules. Porque veis que por aquí luego aparece varias opciones. En este caso yo quiero trasladar, por ejemplo, el peso de los vértices verdes a los azules. Tendría que pulsar PASTE, GRINTO, BLUE BONDS, pulso y veis que se traslada. En este caso no se ha notado gran cosa porque, bueno, tampoco tenemos mucha diferencia entre cada uno de ellos. Vamos a mejor aquí. Y veis que aparece también en un Mirror Plane. En este caso el Mirror está colocado en el eje X. Puedo colocarlo en cada uno de los tres ejes, evidentemente. Quitamos el Mirror Mode. Luego aparece una opción de Display, la cual simplemente, bueno, aquí controlamos que se muestren los Envelopes o no. Mostramos todos los Envelopes sin depender del hueso que nosotros tengamos seleccionado. Podemos mostrar todos los vértices, todos los gizmos. No mostrar ningún Envelope. Bien, esto es todo. Aparecen incluso más opciones, como resetear, por ejemplo, el peso que hayamos hecho en determinados vértices que no nos convenza. Son opciones, es un modificador bastante avanzado. Por tanto, si lo creéis conveniente, seguir investigando sobre él. Yo no voy a dar más opciones, no voy a explicar más opciones porque, en definitiva, con las que nosotros tenemos serían suficientes para poder editar una malla convenientemente. Influenciada por un sistema de Bones. Espero que os haya gustado este videotutorial. Un saludo y hasta el siguiente. Gracias. Gracias.